Y usted lo sabe, aquí su opinión es bien importante para nosotros y los temas que marcan la agenda pública en su voz. Pero, ¿qué nos preparaste ahora, Atalo, respecto a este Vox Populi? ¿Cómo estás, Atalo? Buen día. Hola, Quique, ¿cómo estás? Muy buenos días, excelente viernes para todos. Pues, ¿ahí me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, ok. Continuando. Entonces, fíjate que ayer hablamos, salimos a las calles como cada semana para preguntarle a la gente qué es lo que opina sobre ciertos temas. En esta ocasión, pues, se ha hablado recientemente del caso de los microsismos. Es un nuevo término que la gente, pues, no está familiarizada con este término. Al momento de preguntarles, en algún momento no sabían mucho qué decir, pero sabían o entendían más o menos, intuían de qué se trataba. Los mexicanos estamos sí relacionados con lo que es un terremoto, un sismo, las tragedias, las desgracias, desafortunadamente. Pero con lo más técnico que es un microsismo, pues, se puede entender que es en una sola localidad, en un pequeño territorio, en una colonia, en una alcaldía quizá. Y esto fue lo que nos dijo. Los mexicanos conocemos de cerca, en teoría y práctica, los movimientos de tierra, los sobresaltos y, lamentablemente, hasta la tragedia. Los terremotos han sido parte de la vida periódica en nuestro país, surgiendo en años recientes un término conocido como microsismos. El Instituto de Geofísica de la UNAM y el Servicio Sismológico Nacional los definen como pequeñas rupturas de tierras cercanas a su superficie. Es decir, se sienten en ciertas zonas, no necesariamente en toda una ciudad o país. Sí, sí, incluso uno de mis yernos comentó que él en su trabajo sí se sintió y acá no se sintió. Incluso le habló a mi hija para decirle, oye, no, es que aquí no se sintió, es que acá se sintió feo. Y para qué lo sienta, está fuerte ahí, ¿eh? Ahora, no sé qué se deberá, ¿no? Porque es ese tipo de detalle, ¿no? Que en unas colonias, bueno, en unas delegaciones sí, en otras delegaciones no. La tecnología en los sistemas de alerta sísmica se tienen que modernizar en muchos casos. Sobre todo cuando la discapacidad limita a los ciudadanos para reaccionar a tiempo. Por ejemplo, mi hijo es sordo, entonces él no se alerta cuando tiembla, sino que tienen que tener una alarma especial ellos para los niños sordos, para que desalojen los salones. Tienen un foco rojo de cuando es incendio o cuando es temblor, pero esos, como ya son muy viejitos, pues a veces prenden, a veces no. Las personas continúan quejándose de las falsas alarmas cuando por una falla o descuido se activan y atemorizan a todos, aunque se trate de un sismo de mínimas proporciones. Estabas moviéndose la silla, y es que no sonó la alarma, que va a ser en Contreras el sismo, y luego cuando suena no tiembla, y cuando no suena tiembla, dijimos, hola. Quienes han experimentado un micro sismo proponen que se desarrolle una alerta para pequeños territorios, aunque lo ven lejano. Incluso yo tengo dos hijas que luego me comunico con ellas para ver cómo están. No, pues una que está aquí en Iztapalapa, no, ahí no. Ahí no se percibe el movimiento, simplemente es local aquí en Coyoacán. Bueno, los que he sentido aquí en esta delegación. Y pues sí, sería mucho pedir que hubiera algo más local. Está comprobado científicamente que los micro sismos no llegan a niveles que pongan en peligro a la población, ni mucho menos a la infraestructura. Para Grupo Imagen, Atalo Mata, Otón. Bueno, Quique, pues lo cierto es que los mexicanos o quien fuera, pues en algún momento, dado cuando sintiera un sismo, debe de continuar con estos protocolos de actuación, de protección civil, cuidar a la familia, tener el botiquín preparado, los documentos importantes, seguir paso a paso siempre y estar atentos de la alerta sísmica mientras suene cuando debe de sonar. Entonces, finalmente, eso es lo que se concluye. Aquí en la Ciudad de México es una zona sísmica, pero hay que tomar en cuenta que puede haber zonas exclusivas donde se puede sentir algún movimiento telúrico. Así es, un gran tema el que has elegido, Atalo, porque desafortunadamente por las condiciones de los micro sismos que hemos tenido en donde el epicentro es la Ciudad de México, sería bien complicado tener una alarma que nos avise con los segundos que ya estamos acostumbrados.